Están haciendo niños. Yo debería poder... ¿Estás grabando esto? 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 No, no, no. Ahí va. Ahí va la nena a hacer su s'more. Es importante que el palito esté un poquito derecho para que no se te caiga el marshmallow dentro del fuego. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buen trabajo, baby. Buen trabajo. Ya está en fuego, ya está en fuego, ya está en fuego. Exacto. Le das vueltas hasta que todo esté negrito y después lo sopla. Te lo pegas a la cara y sopla. Ahí, ponlo rapidito. Y aplástalo. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Delicioso. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Y hay marshmallow en todo el lugar. Perfecto. Perfecto. S'mores. Dale un bite. Dale un bite. Mmm. I got it in my hand. Mmm. Mmm. No. Gracias.